Además, FIDAL reconoce trayectorias de vida internacional. Este año quiere dar un reconocimiento a Joaquín Leguía, ambientalista peruano, creador de la metodología TINI, tierra de niños, niñas y jóvenes. La metodología TINI ha sido reconocida por la UNESCO como buena práctica de educación para el desarrollo sostenible a nivel global. Además, Joaquín Leguía recorre el mundo acompañada de la niña Ania, de la muñeca Ania. Pedimos que el premio lo entregue Rosalía Ortega Serrano y Saadia Sánchez. El siguiente premio a nivel internacional va a ser otorgado a Alberto Plaza, cantautor chileno, creador de la Fundación Voy a Cambiar el Mundo Basem, quien tiene una trayectoria de más de 10 años y es una organización sin fines de lucro, cuya misión es contribuir al buen trato infantil, generando movilización y conciencia social. Creo que la canción que entona el ensamble es invitación para recordar las canciones de Alberto Plaza. Teníamos pensado que Alberto Plaza dirija unas palabras. No sé si el público quiere escuchar a Alberto Plaza hablar o cantar. Muchas gracias. ¡Qué emoción me han hecho vivir! Muchas gracias. Un aplauso para los maestros del ensamble. Muchas gracias. Me decía la doctora que cante, me decía que cante con la, con la, cantemos un poquito un pedazo de esa canción. Venga, hace un pedacito chico. Dice. Esta música es tuya, tus versos, tu poesía, yo de tanto pensar en ti, llegué a creer que eran mías, palabras de amor, acordes y melodías, que robé de tu corazón, que robé de tu corazón, y ahora son mi alegría. Porque soy un perfecto bandido, en arana, que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tu nube subido, que más puedo pedir, que más puedo pedir. Hasta ahí lo dejé. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué belleza. Es hora de agradecer a la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la UNESCO, Fundación Han Seidel, Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural, IPANG. Un agradecimiento especial a las embajadas y los gobiernos de Israel, Taiwán y Colombia, al municipio de Guayaquil, Diario La Hora, a la empresa constructora Hidalgo Hidalgo, Editorial Santillana, Empresa Constructora Semaica, Editorial Océano, Constructora Odebrecht, Hotel Newhouse, Certe Pet, AS Producciones, Banco del Pichincha, Lotería Nacional, Guasicorp Media Roland, Grupo Editorial Norma, Empresa de Tecnología ASUS, Edinum, Tesalia CBC, Rodome, Patio Andaluz, Banco Amazonas, Telerama, Fundación Telefónica, Termo Guayas, RTU, Swiss Hotel, Yambal, Direct TV, Fosge, Ballet Nacional del Ecuador, Ilfe Yal, Restaurante PIMS y Manavisión. Y a las instituciones de educación superior, Universidad San Francisco de Quito, Universidad Católica de Guayaquil, Universidad de la Suay, Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Casa Grande, Ecotec, SEC, ECAE Business School, ITV y a Newton Virtual. Un aplauso de ustedes para todas las empresas e instituciones que hacen posible este concurso. En este momento Fundación Fidal y Edunius tienen la inmensa alegría de convocar al noveno concurso nacional y cuarto latinoamericano de excelencia educativa, maestros a prepararse y a presentar sus proyectos. De nuestra parte, buenas noches y gracias por habernos acompañado.